Esto fue, como te contaba en la primera salida, denunciado a las 7 y cuarto de la mañana, cuando una mujer, evidentemente, llamando a la policía, avisa que su pareja le había disparado en la cabeza a ella y que previamente a esto le había clavado un puñal en el pecho al hijo de ella, no al hijo de... a su hijastro. Todo esto pasa en la esquina que vas a ver al fondo de la imagen. Estamos aquí en la zona de Tolosa, en un barrio muy tranquilo. La verdad es que está todo el mundo muy sorprendido a raíz de todo esto. Y esto justamente tiene que ver con el hecho que, bueno, están, la verdad, consternados. Lorena, hay mucha gente que conocía a esta pareja, a esta mujer y a este hombre, y que dicen que era una pareja que, bueno, cada uno por su cuenta se manifestaban y se mostraban tranquilos, ¿no? Recién hace un rato hablamos con un amigo comerciante de la persona en cuestión, ¿no?, de Juan Cruz, que es el imputado, el hombre que está en este momento encerrado en una habitación de la casa desde la mañana y que la policía no puede sacar de ahí. Pero me decían, mirá, la verdad es que estoy completamente sorprendido porque si bien sabíamos que tenían alguna que otra crisis de pareja, tampoco imaginamos que esto iba a, bueno, derivar en una historia tan, bueno, tan violenta, tan horrorosa, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, Lorena, la policía recibe un llamado pasada a las 7 de la mañana por parte de esta mujer, aparentemente, donde esta mujer denuncia lo que yo te contaba, que la pareja estaba en ese momento encerrada en un cuarto, dijimos baño al principio, pero al final se confirmó que no era un cuarto, que no era un baño, que era un cuarto. La policía, bueno, la atendieron a esta mujer, la llevaron a un hospital, la policía llegó, Lorena, y estaba el nene de 10 años con un cuchillo clavado en el tórax. Una locura absoluta. Bueno, lo cierto es que, como, a ver, desenlace, ¿no?, al menos provisorio de toda esta historia, porque todavía queda una parte por resolver, que es la del hombre atrincherado en la casa, el papá biológico del nene, que ya no estaba más en pareja con la mamá, en un estado de shock absoluto cuando se entera que habían matado a su hijo, se acerca a un destacamento judicial y policial, y en el shock absoluto con el auto, choca contra el vehículo que en ese momento llevaba al doctor Vitale, que es el juez que instruye la causa de la cual estamos hablando. Lo cierto es que esta historia sigue todavía sin resolverse. El hombre, de nombre Juan Cruz, que tiene 27 años, está en este momento encerrado en un cuarto de la casa, y la policía, pese a que vino con todos los recursos que tiene, efectivos de calle, efectivos de guardia especial, grupo halcón, equipo de motociclistas, está toda la policía acá, no pueden sacar a este hombre del cuarto que está armado adentro de la casa. Así que...